Bueno, lo que estamos haciendo, por sobre todas las cosas, es una parte informativa a todos los clientes respecto a la cantidad de personas que tienen que venir a hacer las compras en el negocio. Esto se ha comenzado el fin de semana, porque lamentablemente la gente no toma conciencia de que tiene que ir una o dos personas a hacer las compras y no venir toda la familia o en grupos. Estamos tratando de que la gente entienda eso antes de tener que poner algún personal en el ingreso a los supermercados, no solamente para controlar eso, sino también la cantidad de gente que haya dentro del supermercado. Así que estamos trabajando puntualmente en eso y esperamos que la gente entienda, ¿no es cierto? Acá se trata un poquitito del que decimos siempre, querete, quereme, ¿no es cierto? Y cuídate y cuídate, así que vamos a tratar de hacerlo entre todos y que la gente entienda. Bueno, ¿y cómo lo han visto ustedes en ese movimiento? ¿La gente lo va entendiendo esto de por ahí llegar solo, no en familia o sigue siendo de la misma forma? Bueno, justamente el fin de semana tuvimos ese tipo de problema, que la gente viene en familia. Ahora con la instalación de los carteles y la concientización, esperemos y tomen conciencia. Yo creo que la prensa tiene mucho que ver en tratar de que la gente entienda este tipo de situación, como también la situación de que no se abalance a comprar productos que la mayoría de los supermercados no hemos visto en la necesidad de implementar un producto por compra, ¿no es cierto? Ya estamos hablando del alcohol, estamos hablando del repelente, que son productos puntuales que el fin de semana se agotaron en la mayoría de los supermercados. ¿Existen problemas con eso? ¿Hay desabastecimiento? ¿Cómo está ahora eso? Claro, el problema principalmente en el repelente y el alcohol es que la mayoría de los negocios no están con stock suficiente como para una situación de esta. Entonces, en el caso de la lavandina no, porque es un producto de alta rotación y todos tenemos. Y con las empresas proveedoras, bueno, hemos hecho los pedidos el fin de semana y nos han prometido que en el curso de la semana estarían llegando esos productos. De todas maneras, lo que se está haciendo, ¿no es cierto? También desde el gobierno provincial y municipal es tratar de que la gente trate de conseguir esos productos y que también el gobierno los va a entregar. Se habla de la posibilidad por ahí de que los supermercados abran un poco más temprano para las personas mayores. ¿Crees que esto se va a poder aplicar acá en la provincia, en la ciudad de Posadas? Bueno, en nuestro caso sabemos que trabajamos 8 o 9 horas por día. Se estaba hablando de alargar el horario o si no regular el horario de atención a los clientes. Acá hay un tema que nos está teniendo en cuenta que justamente el alto riesgo lo están atravesando los empleados de los comercios. En ese caso son los que están con riesgo permanente porque somos los que estamos en los barrios de la ciudad, los que atendemos, los que no vamos a cerrar. Entonces eso es lo que la gente tiene que tomar conciencia. Con respecto a las personas mayores, obviamente que en las cajas es donde se da esa situación, que el que hizo sus compras va a tener prioridad, ¿no es cierto?, para pasar por las cajas para salir lo antes posible. Pero vuelvo a reiterar, la necesidad de que la gente tenga suficiente cuidado. Nosotros con respecto a los empleados hasta ahora hemos implementado el uso de guantes, el alcohol obviamente se está usando permanentemente. Y bueno, veremos cómo se presenta la situación en los días venideros, por si hay que implementar otro tipo de necesidad, ¿no es cierto?, y de cuidado. Esperemos y esto no sea así y todos tomemos conciencia y bueno, pasar esta situación. No sé si va a alcanzar 15 días, capaz necesitemos más, pero la gente tiene que tomar conciencia. En ese caso estaban pensando, digo, la posibilidad más allá de restringir un poco el ingreso de la gente, como decíamos, si es necesario licenciar personal también. Y el tema de licenciar el personal, por ahí, hoy estamos trabajando todos con el personal justo, entonces si encima tenemos más fluidez de cliente, esto se complica. O sea, y que un personal trabaje dos o tres días y después vuelva a trabajar, es lo mismo. Entonces, sí vamos a tratar de regular el tema del horario, por ahí la gente venga a comprar en horarios que no eran habituales, porque sabemos que, por ejemplo, vos abrías a las cuatro de la tarde, pero hasta las seis no viene gente. Entonces, después de seis a ocho es donde más trabajás. Entonces, que la gente también vaya teniendo esos tipos de recaudo. Pero es toda información, o sea que vamos a manejarnos en el boca a boca, ¿no es cierto?, con el cliente y el cuidado sobre todas las cosas.